Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Espero que estén teniendo una buena semana. Yo personalmente ando de muy buen humor, a pesar de que todo parece ir a peor cada día con la situación en el mundo. Bueno, este dibujo lo hice hace como dos meses, no estoy orgullosa de eso. Pero yo tengo una costumbre extraña que es que cuando me da mucha inspiración de golpe, hago varios dibujos seguidos en sketch, y luego cuando se me pasa la inspiración, me tomo mi tiempo en colorearlos. Sí, ese es en parte el motivo por el cual casi nunca subo dibujos, aparte de que, bueno, tengo poco tiempo. Admito que extraño cuando tenía tiempo e inspiración para dibujar, aunque en aquel entonces dibujaba deforme y me acomplejaba por eso. Es algo normal, supongo. Pero me molesta un poco saber que desperdicié ese tiempo valioso sintiéndome mal conmigo mismo. Así que hoy en día trato de estar mejor y de no acomplejarme tanto. En fin, que me desvío. Hace poco lo coloreé, ya que tenía ganas y el dibujo tenía mucho tiempo esperando. Intenté hacerle un coloreado sencillo, aunque sin darme cuenta lo detallé un poco más de lo que esperaba, lo cual hizo que me gustara bastante. La vida La vida La vida La vida La vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.